Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos contigo Sara Pablo porque hoy hay actividad importante del presidente. Cinco de la tarde, esta especie de informe, es lo que se ha dicho, pero más importante que eso, se conocerá o estamos a la espera de conocer un plan económico para atender esta crisis. Tenemos prácticamente encima una crisis sanitaria, sí, pero también una crisis económica. Jaime, buenos días. Hoy a las cinco de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su informe trimestral de gobierno, el primero de este 2020, que ha tenido que ser modificado en su formato y seguramente también en su contenido ante la pandemia del coronavirus que ha puesto a México en una situación de crisis, no solo de salud, sino también económica. El Ejecutivo ya ha adelantado que este informe servirá para dar a conocer el plan de reactivación económica y seguramente dará un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de que esta será una crisis transitoria, como lo ha señalado en los últimos días. Será un informe prácticamente privado, ya que debido a la restricción sanitaria, no puede haber reuniones de más de 50 personas, de modo tal que el presidente López Obrador dará su mensaje con la presencia de camarógrafos y fotógrafos, mientras que los reporteros serán ubicados en el Salón Tesorería. El formato del informe, pues sí, porque van a estar ustedes y yo voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios, voy a leer el informe. Bueno, no me van a acompañar porque seríamos más de 50 los miembros del gabinete. Voy a estar solo con el pueblo. Jaime, estaremos, por supuesto, dando cobertura a este mensaje del presidente López Obrador para informar al auditorio el reporte que tengo por lo pronto. Muy buenos días. Gracias a mi compañera Sara Pablo. Sí, ahí estaremos y también estará mi compañera Sara Pablo. Y esta semana, pues el presidente prácticamente estuvo toda la semana con los medios de comunicación de lunes a domingo, ayer en la mañanera y hoy por la tarde. Oigan, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues le pide ahí a los miembros de su gabinete que se pongan la del Puebla y que le entren con una lana para apoyar toda esta crisis que se está viviendo en el entorno económico generada por el COVID-19. Andrea Mera.